Ven, Espíritu Santo de Dios, te estamos clamando. Tú que santificaste las entrañas purísimas de María. Ven, transforma, limpia, ilumina y purifica nuestro corazón para que podamos descubrir plenamente tu obra en nuestras vidas y podamos ser también instrumentos tuyos en plena comunión con la Santa Iglesia de la cual eres alma y vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros para que lleguemos a ser verdaderos discípulos de Cristo, para que el Evangelio quede impreso en nuestras vidas, para que la Palabra se cumpla en nosotros como se cumplió en María. Digamos juntos, vamos a darle un saludito a la Santísima Virgen María, digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos, especialmente a los que no he podido saludar, tengan la bondad de sentarse. Vamos con nuestro primer tema de este hermoso congreso. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es comentar por qué es importante volver nuestros ojos hacia la vida, el corazón, el camino de María Santísima. ¿Por qué la Virgen es tan importante? Algunas personas creen que darle importancia a la Virgen es quitarle importancia a Cristo. Es un estilo de crítica muy frecuente en algunos cristianos no católicos. Presentar el amor a María como una especie de desfalco que le hacemos al amor a Cristo. Por supuesto, eso no es cierto. Entonces hay que comentar por qué el amor a la Virgen, ¿Por qué el fijarnos en la Virgen, lejos de ser un obstáculo, es un camino para que podamos aproximarnos y recibir las grandezas de lo que Cristo quiere para nosotros? En segundo lugar, vamos a comentar cuál es la distribución de los temas que tenemos en estos días. Y en tercer lugar, pues vamos a desarrollar el primer tema. Me dicen que estamos un poco atrasados en el horario. Sería muy raro porque eso nunca sucede. Nunca sucede que yo sepa así en un congreso católico que el horario no se cumpla. Me parece rarísimo. Pero, parece que es la situación que estamos viviendo. Entonces vamos a ser un poquito breves, pero vamos a vivir con todo amor, con toda intensidad este tiempo. Bueno, primero, ¿Por qué es saludable? ¿Por qué trae salud al alma esto de acercarnos a la Virgen Santísima? Vamos a explicarlo. Esto es lo primero que hay que aclarar. Y declarar. María no viene a reemplazar a Cristo ni a quitarle espacio a Cristo. Cristo ha venido a nuestra vida y sigue viniendo a nuestra vida como una propuesta, como una oferta del amor de Dios. A eso ha venido Cristo. Y nos damos cuenta que Cristo ha venido de esa manera, nos damos cuenta por un motivo muy sencillo. Porque la Escritura misma lo dice. Porque la Escritura misma lo dice. El famoso texto. El famoso texto del capítulo tercero del libro del Apocalipsis, en el que leemos. Él dice. He aquí que estoy a la puerta y estoy llamando. Ese es Cristo. Toca a la puerta, llama. Ese es Cristo. Él está ofreciendo la salvación de Dios. Eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo trae una oferta. Cristo trae una propuesta. Cuando vemos la grandeza de Cristo, cuando esa propuesta se recibe. Tú puedes tener el mejor médico del mundo y puedes estar muy enfermo. Pero solo se verá la grandeza del talento y el don que tiene ese médico, si tú lo recibes. Si tú estás muy enfermo y tienes al mejor médico, pero no le abres la puerta de tu casa, o no le dices la verdad al médico cuando te pregunta, sigues en tu enfermedad, sigues en tu enfermedad. Entonces, la primera idea es que en Cristo están todos los tesoros de la salvación. Y la segunda idea es que Cristo trae una propuesta y que esa propuesta solo se vuelve realidad cuando la aceptamos. Y ahora viene la pregunta, ¿en dónde encontramos esa aceptación del plan de Dios? Porque nos damos cuenta que muchas personas no aceptaron realmente a Jesucristo o no les interesaba. A los fariseos no les interesaba Cristo, lo rechazaban. Los saduceos, que eran la casta sacerdotal, no aceptaron a Cristo, lo rechazaron y buscaron su condena. El procurador romano Pilato, o Pilatos, tuvo junto así a Cristo, no le sirvió de nada. O sea que hay personas que rechazaron a Cristo, incluso hasta donde llegamos a entender, uno de sus propios apóstoles, Judas Iscariote, se decepcionó al parecer y rechazó a Jesucristo. Entonces, ¿en dónde podemos ver el esplendor del Evangelio? ¿En dónde podemos ver la grandeza y la belleza del Evangelio? Allí donde el Evangelio es recibido. Y es ahí, donde descubrimos la importancia de María Santísima. Resulta que María Santísima es el sí de la humanidad al plan de Dios. Es decir, que en María, en su cuerpo y en su alma, en su ser y en su misión, en María podemos ver el Evangelio florecido. En María podemos ver el poder del Evangelio en toda su plenitud. En María podemos ver al Evangelio en acción. Eso es lo que vemos en María. Entonces, nosotros miramos a María, porque en ella la obra de Dios ha sido completa y perfecta. Porque en ella, la respuesta a la propuesta de Dios, es admirable y completa. ¿Qué es entonces lo que uno saca cuando uno eleva sus ojos a María Santísima? ¿Qué es lo que uno saca cuando uno la contempla a ella? No, nosotros no estamos reemplazando a Cristo. Lo que estamos viendo en María, es la plenitud de la obra de Cristo. Eso es lo que estamos viendo. En María estamos viendo todo lo que Cristo puede hacer. ¿Qué bien? Varias personas, escribiendo estas frases, que les ayudarán a recordar después esta enseñanza. Y quizás incluso a transmitirla a otros. Porque nada de lo que yo voy a decir es propiedad mía. Esto es enseñanza común de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué miramos a María? Porque en ella vemos al Evangelio actuando, al Evangelio en acción. En ella vemos de qué es capaz el Evangelio de Jesucristo. En ella lo podemos ver mejor que en ninguna otra criatura. Porque en ella la gracia de Dios obtuvo, por decirlo así, toda su obra. Logró toda su obra. Eso es lo que vemos en María Santísima. Por supuesto, ella dio una respuesta viva. Si un escultor toma una piedra y la esculpe, puede quedar una bella obra. Pero la piedra dio una respuesta de piedra. Una respuesta muerta. María no es una escultura muerta. María es una obra viva. Podemos decir que en la Santa Madre de Dios, se da una especie de diálogo entre la voluntad del Señor y la respuesta humana. María, dicho de otra manera, entra en ese diálogo con Dios, no como una criatura inerte, no como la roca o la piedra o la madera. María entra en ese diálogo con Dios, con todas sus capacidades, sus dones, sus talentos, podríamos decir, con toda su personalidad. Por eso María, en la obra de la salvación, no es simplemente pasiva. María no es pasiva. No es que se quede simplemente como la piedra, hagan en mí. No. Ella colabora activamente con su voluntad, con su inteligencia, con su iniciativa. Colabora activamente y así nos la muestra la Biblia. Usted recuerda, por ejemplo, que en las bodas de Caná, un pasaje al que volveremos en otro momento, usted recuerda que en las bodas de Caná, María Santísima toma la iniciativa. ¿Cierto? ¿Usted recuerda que fue ella la que se dio cuenta? Como mujer observadora y caritativa, ella se dio cuenta, oh, oh, a esta gente se le va a acabar el vino, esta fiesta va a acabar mal. y ella con un corazón generoso, detallista, compasivo, dice, no quiero que pasen un mal momento, voy a hablar con mi hijo. O sea que ella no tuvo una actitud pasiva, ella tuvo una actitud activa, de servicio. Otro momento en el que vemos la actitud proactiva de la Virgen, es cuando el ángel le dice, tu parienta Isabel ya tiene seis meses. El ángel no le dijo, vaya. El ángel no le dijo, ayude. ¿De dónde vino eso? De ella. Ella tomó iniciativa. María no es una mujer pasiva, es una mujer proactiva, que tiene iniciativa, y por eso nos dice Lucas, en ese capítulo primero de su Evangelio, por aquellos días, María fue a toda prisa, a la montaña de Judea. ¿Y a qué fue? A servir, a ayudar. Ahí ella tuvo claramente, una actitud, que no es pasiva. ¿Por qué destaco esto? Porque la misma Virgen, que tuvo esa actitud, de respuesta, esa actitud, que llamamos precisamente, activa, esta Virgen Santa, es la que también, a lo largo de los siglos, toma esa misma actitud. No debemos suponer, que María, después de su muerte, es decir, entrada ya en la gloria, ha perdido, lo que en la tierra tenía. Porque el cielo, no es una disminución, sino una, una plenificación, es una plenitud, de lo que tenemos en la tierra. El cielo, no es una disminución, de lo que tú eres aquí. Si tú, por ejemplo, en la tierra, tienes una capacidad, y una inteligencia, pues llegando al cielo, tu inteligencia, será bendecida, con un don, único, que se llama, la luz de la gloria, lumen gloria, se dice en latín. Es decir, tú podrás comprender, de una manera, infinitamente, más perfecta, en el cielo, lo que apenas, en esta tierra, podías balbucir, y anunciar. Y lo mismo, sucede con los demás dones, que Dios te ha dado. Tu amor, que es tan imperfecto, e inconstante, en esta tierra, cuando llegas, a la gloria del cielo, va a ser un amor, incendiado, y perfectísimo. Entonces, no debemos suponer, que los santos, cuando llegan, a la presencia de Dios, se vuelven inútiles. Que es lo que algunos, parecen pensar. Entonces, por eso la gente dice, ustedes, ¿por qué le piden oraciones, a la Virgen? Ella está muerta, ella ya se murió. Y hablan, con un tono de grosería, como diciendo, que ella, después de salir, de esta tierra, ya no puede ayudar. Pero toda la evidencia, que tenemos, de la Biblia, y de la teología, es exactamente la contraria. Que después, de salir, de esta tierra, los que llegan, a la gloria del cielo, y de eso nadie duda, cuando se trata, de María Santísima, los que llegan, a la gloria del cielo, no pierden capacidades, las aumentan. Entonces, el que era caritativo, en la tierra, será más caritativo, en el cielo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esa maravilla? De hecho, varios santos, han hablado así. Por ejemplo, el fundador, de mi comunidad, yo soy dominico, por eso tengo, mi hábito de dominico. El fundador, de mi comunidad, Santo Domingo, cuando ya estaba, en su última agonía, dijo, les voy a hacer, más útil, en el cielo, que lo fui, en la tierra. Ve, él tenía conciencia. Cuando llego a la presencia de Dios, no pierdo, gano. Es que es lógico. ¿Qué lógica tendría, que una persona, que tuvo un poquito de amor, en esta tierra, llega al cielo, y se le acaba, su poquito de amor? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene, que una persona, que tuvo inteligencia, en esta tierra, llega al cielo, y se embrutece? Bonito cielo ese, donde uno resulta, bruto, torpe, lento, frío. No, ese no es el cielo. Entonces, María Santísima, que fue tan servicial, en esta tierra, sigue siendo servicial, en la gloria del cielo. Y eso significa, que ella se preocupa, por nosotros, con un doble amor. Una parte, del amor, que María tiene, por nosotros, es el amor, de compasión. Como cuando usted, ve sufrir, a otra persona. Es algo muy humano, sentir compasión, por el que está sufriendo. Entonces, María Santísima, ve que sufre, ve que se pierde, un drogadicto, y le da dolor. María Santísima, ve que una mujer, ya va para el tercer aborto, y le da dolor. María Santísima, ve que hay familias, que están sufriendo, por injusticia social, que son desplazadas, que son oprimidas, que son criminalizadas, simplemente, por el hecho, de ser inmigrantes. Se les trata, como si fueran criminales. Eso le duele a ella. Ella no ha perdido, compasión. Pero hay un motivo, más fuerte, por el que María, se ocupa, del pueblo de Dios. Ese motivo, más fuerte es, que ella quiere, ver, crecer, a Jesucristo, en cada uno, de nosotros. Entonces nosotros, resumamos este primer punto, de nuestra charla. Nosotros, ¿por qué amamos, a la Virgen? ¿Y por qué volvemos, nuestros ojos hacia ella? Respuesta, va en tres partes. Primera parte, no es por quitarle nada, a Cristo, porque ciertamente, lo que María tiene, todo lo ha recibido. Segunda parte, la respuesta, miramos hacia María, volvemos nuestros ojos, hacia ella, porque en ella, se retrata, todo el poder del Evangelio. Tercero, elevamos nuestros ojos, hacia María, porque entendemos, que ella, no se ha vuelto, una inútil. Ella no es, ni torpe, ni ciega, ni bruta, ni está sujeta, o amarrada, para ayudarnos. Si fue servicial, como se ve claramente, en el Evangelio, si fue servicial, en esta tierra, mayor todavía, su servicio, en el cielo, más puede ayudarnos. Y esto lo experimentan, quienes se vuelven, cercanos a ella. Por eso, uno de sus grandes devotos, un hombre llamado, Bosco, San Juan Bosco, conocido popularmente, como Don Bosco, el fundador, de los salesianos, decía, si ustedes, si ustedes, quieren conocer, milagros, vuélvanse, devotos, de la Virgen, claro que, le hacía propaganda, a su devoción, de la Virgen, alguien sabe, cuál era la devoción, de la Virgen, preferida, por Don Bosco, María Auxiliadora, gracias a Dios, siempre hay alguna persona, que responde, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué volvemos, nuestros ojos a María? Primero, no por quitarle, atención a Cristo, porque todo lo que hay, en ella, es de Él. Segundo, volvemos, nuestros ojos a María, porque en ella, se retrata, el poder del Evangelio, en acción, y así aprendemos mucho. Tercero, volvemos, nuestros ojos a María, porque ella, no ha, perdido, capacidad de acción, no se volvió, torpe, no se volvió, incapaz, no se volvió, impotente, o limitada, para ayudarnos, al contrario, si alguna limitación, tenían sus manos, para servir, mientras estaba, en esta tierra, llegando a la gloria, gloria del cielo, las manos de María, están libres, óigame esa frase, tan bonita, las manos de María, en el cielo, están libres, para repartir, regalos, dones, y bendiciones, hay una santa, conocida como, Catalina, la bouré, se escribe, la bouré, Santa Catalina, la bouré, fue, una religiosa, francesa, a la cual, se le manifestó, la Santísima Virgen, ella está asociada, con, una devoción, muy bonita, cuál es, la medalla, milagrosa, gracias a Dios, siempre hay alguien, que responde, la medalla, milagrosa, y usted recuerda, cómo es la imagen, de la medalla, milagrosa, así recuerda, cómo es, ella tiene sus manos, libres, a ver, dígalo, tiene las manos, libres, y de las manitos, de ella, salen, rayos, que representan, los múltiples, regalos, que Dios, le ha concedido, dar, y ella, como mamá, compasiva, como buena amiga, como mujer, bella, que es, ella, no quiere quedarse, no quiere quedarse, con esos regalos, ella es feliz, repartiendo, feliz, repartiendo, regalos, las niñas, egoístas, solo saben, conjugar, el verbo, yo, yo, para mí, conmigo, yo, yo, pero María Santísima, no es una de esas niñas, caprichosas, mal educadas, y egoístas, María Santísima, es feliz, repartiendo, dando, y tiene sus manos, las manos libres, entonces, ella quiere ayudar, quien puede negar, que María ayudó, a su prima Santa Isabel, quien puede negar, que María ayudó, en las bodas de Cana, y si ella pudo ayudar, en esta tierra, vamos a volverla impotente, para ayudar en el cielo, que afirmación, tan ridícula, por eso, nosotros, volvemos nuestros ojos, hacia María, y así termina, la primera parte, de esta primera charla, pasamos a la segunda parte, que es muy breve, porque es solo comentarles, el índice, es decir, que es lo que vamos a desarrollar, en esta primera charla, vamos a hablar, un poquito, de contraste, vamos a hacer, un contraste, entre la desobediencia, que fue propia, de una mujer, llamada, Eva, y la obediencia, de la nueva Eva, es uno de los nombres, que tiene, María, la diferencia, el contraste dramático, entre desobediencia, y obediencia, en la segunda charla, vamos a hablar, de otro contraste, entre el adulterio, el adulterio, que cometió, el pueblo de Dios, por eso hablamos, del adulterio, de Israel, en su momento, explicaremos, que significa, esa frase, pero, frente al adulterio, de Israel, tenemos que presentar, la pureza de María, todas las charlas, van a ser así, contraste, entonces, la primera charla, es desobediencia, de Eva, y obediencia, de María, segunda charla, adulterio, de Israel, y pureza de María, tercera charla, la soberbia, de los imperios, y la humildad, de María, fíjese, todo en contraste, soberbia, de los imperios, de esta tierra, humildad, de María Santísima, cuarta charla, tristeza, la tristeza, que trae, el egoísmo, y por otro lado, la alegría, que encontramos, en María, la cual dice, proclama, mi alma, la grandeza, del Señor, se, alegra, mi espíritu, en Dios, mi salvador, finalmente, la última charla, se va a referir, a la soledad, a la que conduce, el pecado, y vamos a hablar, de como junto a María, hay comunidad, soledad, versus comunidad, le repito entonces, el índice, desobediencia, versus obediencia, adulterio, versus pureza, soberbia, versus humildad, tristeza, versus, alegría, y soledad, versus, comunidad, esas son nuestras cinco charlas, con el favor de Dios, entonces, entremos, a nuestra charla, a nuestro, contenido, principal, de esta primera charla, que es, la introducción, que ya la terminamos, y, vamos a hablar, del contraste, entre la desobediencia, de Eva, y la obediencia, de María, ¿cómo vamos a desarrollar, nuestro tema? amados hermanos, vamos a referirnos, en primer lugar, a la desobediencia, de Eva, donde encontramos, la desobediencia, de Eva, capítulo tercero, del libro del Génesis, Génesis, capítulo tres, gracias a Dios, hay gente, que está tomando, sus apuntes, los demás, entiendo yo, que tienen, una memoria, prodigiosa, son los que lo miran, a uno, cada vez, abren más los ojos, parecen un poco, búhos, atentos, bueno, seguimos, entonces, desobediencia, de Eva, como lo de la desobediencia, de Eva, cuando se habla, de Eva, en esta época, en la que estamos, hay que empezar siempre, por una aclaración, resulta, que hay mucha gente, que cree, que cuando se dice, algo sobre Eva, es por el tema, de que, la Biblia, es, machista, según ellos, según ellos, la Biblia, es machista, la Biblia, es, patriarcal, es, heteropatriarcal, cada vez, inventan palabras, más largas, y difíciles, de pronunciar, según ellos, la Biblia, es, heteropatriarcal, y entonces, presenta, a Eva, podríamos decir, de una manera, denigrante, bueno, sabes, la cosa, es exactamente, al revés, la serpiente, según el relato, del Génesis, quiere atacar, la obra de Dios, resulta, que Dios, es el creador, pero resulta, que en toda la creación, solo hay una criatura, de la cual, se dice, que es imagen, de Dios, los ríos, pueden ser, espectaculares, los cielos, pueden ser, grandiosos, los pájaros, pueden ser, muy bellos, podemos, encontrar, fuerza, o belleza, por todas partes, por ejemplo, uno se da cuenta, que un gorila, es más fuerte, que usted, o sea, que uno encuentra, fuerza y belleza, por todas partes, en todos los lugares, donde yo he dicho, que el gorila, es más fuerte, que usted, nadie me ha contradicho, no me he encontrado, una persona, que diga, no, yo soy más fuerte, que un gorila, eso no me lo he encontrado, entonces, el mundo, está lleno, de animales, fuertes, bellos, graciosos, y obras, espectaculares, pero, solo de una criatura, se dice, que es, imagen, y semejanza de Dios, gracias a Dios, siempre responde alguien, imagen, y semejanza de Dios, y ese es, el ser humano, no es solo Adán, porque la Biblia dice claramente, en el capítulo primero, a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó, o sea, que la imagen de Dios, esta es la primera gran aclaración, la imagen de Dios, no está únicamente, ni principalmente, en el varón, la imagen de Dios, está en el varón, y en la mujer, eso significa, que si nosotros, exaltamos lo masculino, y despreciamos lo femenino, estamos en contra de la Biblia, porque la Biblia dice, que la imagen de Dios, está, en el hombre, y la mujer, pero si ahora, los feministas, o las feminazis, nos van a decir, que solo la mujer vale, solo la mujer es importante, el hombre, es un violador, el violador, eres tú, si ahora, nos van a venir, con esas cretinadas, entonces, hay que entender, que también están, en contra de la Biblia, porque atacar, lo masculino, por ser masculino, también, es contrario, a la Sagrada Escritura, entonces, lo primero, que hay que aclarar, es, que la imagen, la imagen de Dios, está, en el hombre, y la mujer, pero, significa eso, que son, exactamente iguales, y que hacen exactamente, lo mismo, no, cuando uno, le preguntan, sobre todo, a gente, que tiene así, un conocimiento, solo parcial, de la Biblia, cuando uno le pregunta, usted, que cree, querido amigo, según, la Sagrada Escritura, quien es más fuerte, el hombre, o la mujer, entonces, muchos, que conocen poco, de la Biblia, yo sé que ustedes, conocen bastante, y no van a caer, en ese error, pero muchos, que conocen poquito, la Biblia, dicen, la Biblia, presenta al hombre, como más fuerte, en ese momento, yo me río, para mis adentros, porque me río, porque la Biblia, dice exactamente, lo contrario, la Biblia, presenta a la mujer, como más fuerte, que el hombre, hay demostración, por supuesto, empecemos, por la creación, de la mujer, resulta, que la mujer, fue creada, según la Biblia, para ayudar, al hombre, para que fuera, compañía, y ayuda, para el hombre, y yo hago, esta pregunta, de lógica elemental, o como dicen, logic, 101, hago esta sencillísima, pregunta, quien es más fuerte, el que ayuda, o el que necesita, ser ayudado, nadie lo puede dudar, entonces, la mujer, es la que viene, a ayudar, apoyar, soportar, a una pobre, criaturita, llamada, el varón, y vemos, que eso se cumple, efectivamente, el hombre, en general, depende mucho más, de la mujer, que la mujer, del hombre, por eso, también, hay más viudas, que viudos, es decir, que el hombre, el varón, suele morir, primero, muchas de esas viudas, heredan, jugosas sumas, bueno, ese es otro tema, ese es otro, ese es un tema diferente, ese tema, no sé, se revolvió, fíjate, se revolvió ese tema, entonces, ahora mire, la mujer, es más fuerte, también aparece, muchas veces, en la Biblia, el ejemplo, que siempre cito, es el ejemplo, de Sansón, Sansón, era un hombre, muy fuerte, muy fuerte, ese se hubiera, podido decir, yo soy más fuerte, que un gorila, lo que nadie, me ha dicho, en ninguna parte, Sansón, era muy fuerte, pero Sansón, fue capaz, de vencer, a miles, y miles, de enemigos, llamados, los filisteos, pero quien, venció a Sansón, una mujer, que era precisamente, filistea, nos dice, la Biblia, que Sansón, fue capaz, de vencer, a miles, de filisteos, se iban, en masa, contra él, miles, de hombres, contra un solo hombre, miles, de filisteos, muy varones, peleando, contra un solo, israelita, muy varón, Sansón, y siempre, ganaba Sansón, pero entonces, entró, una mujer, y que hizo la mujer, entonces, la mujer, lo sedujo, lo enamoró, ella utilizó, otra estrategia, y entonces, los filisteos, cuando se dieron cuenta, que esta mujer, tenía, otra clase, de poder, en Sansón, empezaron, a decirle, a esta mujer, averigua, averigua, cuál es el secreto, de su fuerza, y entonces, Dalila, que así se llamaba, esta mujer, empezó, a utilizar, las estrategias, femeninas, típicas, amor, me vas a contar, cuál es el secreto, de tu fuerza, y Sansón, dijo, no, no, yo eso no te lo cuento, claro, lo que me dijo, mi mamá, que tú no me querías, no, yo si te quiero, no me toque, no me toque, usted no me quiere, usted en realidad, no me quiere, lo mismo le dirá, a todas, no, que yo si te quiero, mira, mi secreto, es tal cosa, y empieza a decirle mentiras, que es lo que hace todo varón, tratar de engañar a la mujer, ese es caso perdido, no pierdan el tiempo con eso, se ponen ahí a engañar, acuérdese, que la mayor parte, de las preguntas, de las mujeres, no son para averiguar, sino para comprobar, y entonces, y entonces, y entonces le hace la pregunta, ¿en dónde está el secreto, de tu fuerza? y Sansón dice, por ahí unas tonterías, y luego ella dice, no, tú en realidad, no me quieres, no me quieres, y empieza a llorar, entonces, ¿cuáles eran los argumentos, de Dalila? su sonrisa, su perfume, su cabello, su llanto, y hay una palabra, que utilizamos en Colombia, y es una palabra, que a veces, es útil, porque muestra, la actitud de una persona, que insiste, insiste, en lo mismo, lo mismo, sobre todo, cuando está regañando, y cansando, esa palabra, se llama, cantaleta, la cantaleta, entonces, ¿cuáles eran las razones, de Dalila, el perfume, las trenzas, la sonrisa, el cutis, la voz, la inteligencia, impresionante, el lenguaje, de queja, y como último, recurso, lo que, pocos hombres, soportan, cantaleta, entonces, Dalila, empezó, a secar, a Sansón, empezó, a secar, a Sansón, con la cantaleta, resulta, que, Sansón, finalmente, le revela, su secreto, todos, conocemos, el desenlace, pero, como la historia, de Sansón, hay muchas otras, historias, Jezabel, le ganó, a Ahab, Jezabel, era la esposa, y le ganó a Ahab, convirtió a Ahab, en una marioneta, en un títere, Betsabe, sedujo, al rey David, o el rey David, se dejó seducir, por Betsabe, o como lo quieras decir, ese es otro tema, pero Betsabe, pudo, lo que no habían podido, ninguno, de los enemigos, de David, y así, hay muchos otros casos, mira, para lo bueno, o para lo malo, la mujer, tiene un poder, tremendo, entonces, hay que quitarse, la idea, de que la mujer, es la que no tiene poder, lo que pasa, es que la mujer, tiene otra, clase de poder, y por eso, en la medida, en que masculinizan, a las mujeres, les quitan poder, les quitan poder, la mayor parte, del movimiento feminista, es para quitarle poder, a las mujeres, no para dárselo, porque en la medida, en que la mujer, se masculiniza, empieza a perder poder, porque su poder, es otro, la mujer, despliega su poder, muy particularmente, en tres libros, de la Biblia, que llevan precisamente, nombres de mujer, esos tres libros, son, el libro, de Ruth, el libro, de Judit, y el libro, de Esther, y hay algo, que tengo que decir aquí, que lo he dicho, en otras ocasiones, las mujeres, que dan nombre, a esos libros, no son simplemente, caras bonitas, así por ejemplo, en el libro, de Judit, se dice, que era una mujer, de extraordinaria, sabiduría, lo que pasa, es que el poder, de la mujer, no está simplemente, en ser una cara bonita, cuando una mujer, es solamente, una cara bonita, sirve para novia, de narcotraficante, y para nada más, en cambio, cuando una mujer, es realmente, como la quiere la Biblia, entonces, es bella, pero además, es inteligente, muy inteligente, es sabia, y hay otro rasgo, que aparece en otra mujer, que es Esther, y que es lo que aparece, en Esther, es una mujer, llena de oración, que conoce, la fuerza, de las tradiciones, de oración, que ha conocido, en su familia, esa es Esther, entonces, el modelo de mujer, que nos presenta, la Biblia, no es simplemente, una mujer, de curvas, espectaculares, y figura, despampanante, no, el modelo de mujer, que nos presenta, la Biblia, es la mujer, que es bella, y es muy importante, que la mujer, sea bella, eso es muy importante, ya le voy a explicar, por qué, pero la mujer, es bella, y la mujer, es inteligente, y la mujer, es piadosa, y la mujer, es fuerte, fuerte, sobre todo, para no, dejarse, arrastrar, por la opinión, de otros, fuerte, para perseverar, en lo que sabe, que es valioso, entonces, ¿cuál es el retrato, de mujer, que nos presenta, la Biblia, esto es muy importante, para las chicas, que están aquí, presentes, gracias a Dios, tenemos algunas niñas, y algunas jovencitas, aquí, siéntanse, siempre, muy bienvenidas, pues le quiero contar, que el modelo, de mujer, que nos presenta, la Biblia, es la mujer, que es, bella, inteligente, eso significa, también, sabia, que más dijimos, piadosa, una mujer, creyente, orante, que tiene, su ritmo, de oración, su corazón, se ha, aprendido, a sintonizarse, con el corazón, de Dios, benditas mujeres, y cuarto, es una mujer, fuerte, y la fortaleza, de la mujer, con el debido, respeto, a las mujeres, que practican, el fisiculturismo, porque hay mujeres, que creen, que la fuerza, consiste, en tener, buenos bíceps, tener, bastante, bastante, fuerza, mucha fuerza, que le pueda servir, por ejemplo, para cuando se divorcie, no tenga que contratar, una empresa, bueno, no, la fuerza, de la que nos habla, la Biblia, ¿cuál es? es la fuerza, de sostenerse, en lo correcto, esa es la fuerza, usted, que es una persona, inteligente, ya está aplicando, esto que yo acabo de decir, ya se lo está aplicando, a María Santísima, ya usted se da cuenta, que ella es, bella, que ella es, sabia, que ella es, piadosa, y que ella es, fuerte, exactamente, ella es fuerte, a mí me causa mucha gracia, porque yo finalmente, tuve que volverme usuario, de Whatsapp, en contra de todos mis deseos, me causa mucha gracia, cuando la gente, manda el bracito ese así, que me imagino, que significa como, fuerza, como te apoyo, como dale, pero me causa gracia, cuando las mujeres, mandan eso, ¿no? entonces, le dice a uno, bueno, estoy en una misión, en Ocala, y entonces le mandan, a uno un brazo así, una mujer le manda un brazo así, como quien dice, yo lo que entiendo con esto, es de él es duro, es lo que yo puedo entender, entonces, el modelo de mujer, que nos presenta la Biblia, no es una tonta, no es una que solo tiene, cadera y busto, no, lo que nos presenta la Biblia, es una mujer que es, bella, sabia, piadosa, y fuerte, y acuérdese, la fuerza consiste, en que a mí no me convence, cualquiera, oiga muchachos, a mí no me convence, cualquiera, se la repito, la última vez, porque esto le sirve a ustedes, para educar a sus hijas, y las que no tienen hijas, les sirve para cuando tengan hijas, ¿cómo ha de ser una mujer? bella, sabia, piadosa, y fuerte, eso está muy bueno, bueno, pero dijimos, que íbamos a explicar, por qué es importante, la belleza, la belleza, ¿por qué es importante? pues porque la belleza, tiene mucho poder, y la belleza, tiene mucho poder, no sólo en los hombres, un estudio, que se hizo en mi país, mi país es Colombia, un estudio, que se hizo en mi país, demostró un hecho, que ya todos presentíamos, los reinados, de belleza, los ven más, las mujeres, que los hombres, la belleza, tiene mucho poder, no sólo en los hombres, también en las mujeres, claro, son miradas diferentes, muchas veces, el hombre, mira a la mujer, mira a la belleza de la mujer, con una dosis de deseo, la inmensa mayoría, de las mujeres, no miran, la belleza de otra mujer, con deseo, pero lo miran, con una admiración, y un anhelo, de acercarse, a esa belleza, ser, como esa belleza, o sea, que la belleza femenina, tiene una gran fuerza, si usted mira, por ejemplo, las revistas, que están en los supermercados, usted se da cuenta, que aparecen, más o menos, entre 19, y 29, caras de mujer, por una cara de hombre, que salga en la portada, y quienes compran, esas revistas, hombres y mujeres, pero más las mujeres, entonces, la belleza, tiene una fuerza, increíble, y porque la mujer cristiana, porque la mujer católica, debe ser bella, la mujer católica, debe ser bella, y preocuparse, por su belleza, no idolatrar la belleza, pero debe preocuparse, por la belleza, por las dos razones, que le voy a decir, en este momento, la primera razón, por la que una mujer, católica, debe ser bella, es porque, tu belleza, ayuda, a que la gente, busque, al Señor, como así, pues para eso, tenemos, a la patrona, de la belleza humana, que es, Santa Rosa de Lima, quiero contarle, que Rosa, no se llamaba Rosa, a ella, la llamaban Rosa, y ella, adoptó ese nombre, porque era, excesivamente hermosa, ella, era la mujer, más hermosa de Lima, en aquella época, Rosa, Rosa era lindísima, entonces, que pasa, como la belleza, tiene fuerza, si las católicas, no se vuelven bonitas, dejan abierto, el espacio de la belleza, para que el pecado, lo utilice, necesitamos, muchas mujeres, católicas, hermosas, para que la belleza, de ellas, le quite espacio, a la belleza, mal empleada, porque si la católica, se vuelve fea, entonces, la gente, va a buscar la belleza, en las mujeres, que están lejos de Dios, y eso es lo que está pasando, sustancialmente, en el negocio, de la moda, en el negocio, del maquillaje, en el negocio, del arte, y en el negocio, del cine, degenerado, hasta el extremo, de la pornografía, entonces, la mujer católica, debe ser bella, lo cual, no es algo forzado, realmente, muchas mujeres, se sienten mejor, cuando se sienten mejor, que se sienten bonitas, lo único que te pido, es que no idolatres, la belleza, pero que tú seas bella, es importante, porque tu belleza, si está unida, a las demás cualidades tuyas, es un argumento, y un atractivo, muy grande, para acercarse a Dios, que pensaban, que pensaban, que pensaban las chicas, de Lima, que conocían, a Santa Rosa, que pensaban, que querían ser como ella, y que pensaban, los hombres, de Santa Rosa, de Lima, pensaban, de Santa Rosa, lo mismo que algunos, pensaban, de Santa Catalina, estando cerca, de ella, crece, el amor de Dios, y disminuye, la tentación, de la pasión, entonces, las mujeres hermosas, tienen una gran vocación, y hay que procurar, ser bellos, cada uno, pero muy especialmente, la mujer, está llamada, a ser bella, dije que eran dos razones, la primera razón es, porque tu belleza, va a ayudar, a atraer a otras, especialmente más jovencitas, va a atraerlas, hacia Dios, y la segunda razón, por la que es importante, que seas bella, es porque la inmensa mayoría, de las mujeres, quieren formar un hogar, y es muy bueno, que tu seas bella, para tu esposo, eso le hace bien, a la relación, eso te hace bien a ti, y eso le hace bien a él, la mayor parte, la inmensa mayoría, de los hombres, se sienten a gusto, teniendo a su lado, a una esposa, que sea bella, que sea hermosa, entonces, cuidar, de tu belleza, es algo, que le hace mucho bien, a tu esposo, no voy a culpabilizar, a la mujer, cuando se presenta, un adulterio, de ninguna manera, eso sería injusto, pero si quiero decir, a las mujeres, que si ustedes, permanecen, atractivas, y bellas, para su esposo, sus esposos, cualidad, que debe estar unida, a muchas otras cualidades, no es la única, porque si viven, de pelea, y si hay maltrato, y si se insultan, y usted, para arreglar, todo eso, se hace una operación, para que le cambien, los senos, seguramente, su cambio de senos, no va a servir, la cosa, no es tan fácil, es tener belleza, pero junto, a muchas otras cualidades, entonces, porque es importante, la belleza, en la mujer, respuesta, la belleza, en la mujer, es importante, en la mujer, católica, porque unida, a otras cualidades, atrae a otros, hombres y mujeres, los atrae, hacia Dios, las mujeres, quieren sentirse, cerca, de aquella mujer, que es bella, y segundo, es importante, que la mujer, en la medida de lo posible, sea bella, si está casada, particularmente, porque tu belleza, y el ser atractivo, para tu esposo, le hace bien, a tu autoestima, le hace bien, a la relación, y le hace bien, a tu esposo, él quiere sentirse, feliz, de tener cerca, a una mujer, que es hermosa, eso no te hace daño, a ti, por eso, fíjate, que estas feministas, una de las cosas, que hacen, es afear a la mujer, una de las cosas, que hacen, es degenerar a la mujer, eso de estar mostrando, senos, y pintándose cosas, en el cuerpo, eso de tomar, esa manera, de cortarse el cabello, cada vez queriéndose, parecer más a los hombres, eso demuestra, entre otras cosas, que la mayor parte, si no todo, el movimiento feminista, es un movimiento, contra la mujer, eso no va a favor, de la mujer, y de hecho, la inmensa mayoría, de las mujeres, que yo conozco, no se sienten, representadas, por esas locas, que salen ahí, a gritar, a vociferar, o a decir, el violador eres tú, eso no representa, a las mujeres, bueno, una vez, que hemos hecho, toda esta explicación, sobre las mujeres, hay que volver, a una mujer llamada, primero, primero hay que volver a Eva, pero gracias a Dios, si hubo una persona, que dijo Eva, si la oyeron, siempre hay alguien, hasta ahora, mi Diosito, me ha respondido, y siempre hay alguien, que responde bien, bueno, entonces, ahora que ya entendemos, todo el poder, que tiene la mujer, y que hemos repasado, cual es el plan de Dios, para la mujer, ahora que tenemos, todo eso claro, ahora miremos, porque el demonio, ataca a la mujer, ya no es tan difícil, encontrar la respuesta, si es verdad, que la mujer, tiene tanto poder, como dicen, en inglés, it makes sense, tiene todo el sentido, del mundo, mi frase favorita, al respecto, algunos de ustedes, ya la habrán oído, derribar a un hombre, es envenenar un vaso, derribar a una mujer, es envenenar un pozo, la razón principal, por la que el demonio, atacó a la mujer, es, porque ella tiene, muchísimo poder, número uno, y número dos, que no es menos, sino más importante, el lugar, donde la mujer, tiene el máximo de poder, es, la maternidad, por eso el feminismo, va en contra, de la maternidad, por eso toda costa, quieren que haya abortos, y abortos, y abortos, y que la mujer, no se embarace, es por eso, el feminismo, es un invento, en contra de la mujer, yo sé, que me van a criticar, este video, me van a escribir insultos, a mi todos los días, me escriben insultos, en mis canales, de redes sociales, todos los días, me escriben insultos, ya yo sé, eso es lo mismo, que cuando usted, por la mañana, se levanta, y tiene que barrer, el frente de la casa, que va a encontrar, basura, hojas muertas, cosas que tiene que quitar, así me pasa a mi, yo todos los días, tengo que barrer basura, porque todos los días, me insultan, varias veces a la semana, me maldicen, la gente me maldice, con rabia, pero, eso nos pasa a muchos, y uno sabe, que el poder, de la bendición de Dios, es mayor, que cualquier maldición, que vaya a echarme, cualquier persona, además hay mucha gente, también entre ustedes, hay mucha gente, que está orando por mí, porque ustedes saben, no que yo sea cosa especial, pero ustedes saben, que yo necesito, bueno, pero la historia, ¿a dónde va? a que el demonio, ataca a Eva, por una razón, ¿por qué la ataca? porque ella tiene poder, es mujer, y porque ella, es mamá, no, madre de Dios, no es Eva, madre de Dios, no es Eva, eso sí, hágame el favor, allá, tres, que lleven a esa señora, la catequicen, es con cariño, con cariño, entonces miren, 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 qué pasó, entonces, ¿por qué el demonio, ataca a la mujer? porque la mujer, es fuerte, la mujer, tiene poder, que lo podrá usar, para bien o para mal, y donde en particular, es fuerte la mujer, en la, la qué, en la maternidad, por eso decimos, derribar a una mujer, es envenenar un pozo, y entonces, cuando el demonio, ataca a la mujer, ella desobedeció, ¿por qué ella desobedeció? este punto, vamos a aclararlo, y con esto, vamos llegando al final, de nuestra primera charla, porque el tiempo, transcurre, vertiginosamente, queridos amigos, entonces, ¿por qué es necesario, entender esto? porque de ahí, va a venir, todo lo demás, ¿qué fue lo que hizo, el demonio, para derribar, a esta mujer, ya sabemos, que la atacó a ella, porque la mujer, es poderosa, y la atacó a ella, porque es mamá, o mejor dicho, va a ser mamá, por eso el demonio, también hoy, detesta a la mujer, y por eso, ataca tanto, a las jovencitas, y a las niñas, lo que más quiere el demonio, es que se vuelvan egoístas, y estériles, entonces, ¿qué fue, qué fue lo que le planteó, el demonio a Eva, para que ella fuera desobediente? Esa pregunta, es interesante, y le voy a compartir, la mejor respuesta, que conozco, si usted se da cuenta, todo lo que le ofreció, el demonio a Eva, es lo mismo, que Dios tenía, para Eva, lo mismo, lo mismo, ¿qué le dijo el demonio a Eva? Seréis como dioses, y te tengo una sorpresa, si no lo sabías, Dios, ha querido, desde siempre, desde que nos creó, compartir, su naturaleza divina, con nosotros, o sea, que lo que dijo el demonio, lo que ofreció el demonio, es lo mismo, que había ofrecido Dios, lo mismo que ofrece Dios, lo mismo, si tú lees, la primera carta de San Pedro, te encuentras, que Pedro dice, que nosotros, hemos sido, hechos partícipes, de la naturaleza divina, ¿qué indica eso? que en el plan de Dios, estaba y está, que nosotros, seamos partícipes, de su naturaleza, y que fue lo que dijo, la serpiente a Eva, serán, como Dioses, que más vio Eva, en aquella fruta, que la fruta, daba sabiduría, quiere Dios, que nosotros, tengamos sabiduría, claro, donde más, lo dice claramente, con una hermosa promesa, es en la carta, del apóstol Santiago, dice el apóstol Santiago, si alguno, está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da sin echar en cara, Dios quiere, que yo tenga sabiduría, Dios quiere, que yo participe, de la naturaleza divina, Dios lo quiere, entonces, ¿qué fue lo que el demonio, le prometió a Eva? lo mismo, exactamente, lo mismo, que quiere Dios, para nosotros, lo cual nos lleva, a un terreno, muy incómodo, porque ahora, tenemos que preguntarnos, y si el demonio, quería, lo mismo, quería proponer, y propuso, lo mismo, que proponía Dios, porque Eva, desobedeció, esa es una pregunta, muy inteligente, y la respuesta, te va a sorprender, en realidad, el demonio, demonio, le estaba, proponiendo a Eva, lo mismo, que propone Dios, pero de una manera, más fácil, y más rápida, ahí está, la clave, el demonio, y sus atajos, hermanos míos, amados, de Cristo Jesús, tengan, tengan desconfianza, de los atajos, por atajos, por buscar atajos, hay una cantidad, de colombianos, y también, de otras nacionalidades, pero debo hablar, de mi país, colombianos, pagando años, y años de cárcel, por buscar un atajo, querían ser ricos, querían tener dinero, y alguien les propuso, un atajo, y el atajo, cuál es, por ejemplo, la droga, ese es un atajo, entonces, fíjate, que los atajos, son muchas veces, del demonio, muchas veces, los atajos, son del demonio, no todos, por supuesto, pero hay que tener, mucho discernimiento, por ejemplo, tú eres una mujer, y tú quieres sentirte amada, es malo, que una mujer, quiera sentirse amada, claro que no, es bello, que una mujer, quiera sentirse amada, esa mujer, tiene 18 años, y entra al college, y esa mujer, quiere sentirse amada, es malo, que ella quiera sentirse amada, ya le dije, que no, que no hombre, que no, que no insista, que no es malo, ella quiere sentirse amada, y se encuentra, con un hombre, maravilloso, que mide, 6, 2, porque claro, todas esas chicas, jóvenes, saben dar las alturas, es en lenguaje, de aquí, entonces, no va a decir, que tiene un metro, con 85, no, 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 por favor, eso suena, eso suena, muy de por allá, no, 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 él es, 6, 2, es a 6, he is a 6, 2, guy, wow, y que significa, 6, 2, significa, 6, 6 que, pies, ah, entonces si saben, yo era para ver, entonces, 6 feet, 2 inches, que eso equivale, más o menos, a un metro con 85, pero claro, una chica, una chica, que está en el college, pues ella no va a decir, metro con 85, por favor, no, no, ella va a decir, he is a 6, 2, guy, bueno, y esta mujer, se encuentra con ese hombre maravilloso, y esa mujer, quiere sentirse amada, y este hombre maravilloso, empieza, empieza a que, empieza a ganar terreno, como empieza a ganar terreno, el primer terreno que gana, es la mano, mucho gusto, entonces fue el primer terreno, zona de la mano, luego, abrazos y besitos, luego viene toda una tarea de exploración, a ganar terreno, gana y gana terreno, a medida que ese hombre va ganando terreno, por una parte y por otra, de manera que cada vez le queda menos a la pobre muchacha, a medida que el tipo va ganando terreno, ella empieza a sentir en su conciencia, yo sé para donde va esto, pero como ella quiere sentirse amada, que hace, lo permite, y le deja que siga, gane, que gane terreno, y el feliz, gane, que gane terreno, y el sigue ganando terreno, como si estuviera conquistando a toda Latinoamérica, gana y gana terreno, hasta que al fin, ganó todo el terreno, cuando el tipo gana todo el terreno, esa mujer oficialmente, ha empezado su carrera, su carrera de que, no me hagan decir groserías, pero empezó su carrera, esa es una palabra muy fea, porque esa mujer va a ser mujer de muchos hombres, entonces es una palabra muy fea, yo no la voy a decir aquí, pero ya empezó su carrera, ¿qué llevó a esa mujer? a empezar esa carrera, que se dice con una palabra tan feota, ¿qué la llevó? el atajo, ella quería sentirse amada, y ella no quería pasar por el largo proceso, largo proceso, de un noviazgo bien llevado, de analizar bien la persona, de llegar al matrimonio, no, no, ella quería ya, quiero sentirme amada ya, este fin de semana, pero eso significa, que te voy a manosear toda, bueno, hágale, ¿eh? ¿por qué ella aceptó eso? por buscar un qué, un qué, eso fue lo que el demonio hizo con Eva, entonces, ¿por qué cae uno en la desobediencia? porque uno anda buscando, atajos, y los atajos, ¿cuáles son? que uno quiere que las cosas sean más fáciles, y más rápidas, por eso muchos cristianos, están entrando en el tema del yoga, ¿usted sabe cómo es el tema del yoga? le voy a explicar cómo es el tema del yoga, el tema del yoga es, que usted empieza a sentirse, en paz, resulta que usted ha hecho muchas cosas malas en la vida, no ha sido buen papá para sus hijos, ha pagado salarios de hambre, se la pasa viendo pornografía, es codicioso y murmurón en el trabajo, pero usted quiere tener paz, ¿es malo que usted quiera tener paz? no, es bueno, es muy bueno, entonces, ¿qué le ofrece el yoga? le ofrece una paz, usted respira, profundo, ¿qué quiere decir profundo? quiere decir que le silbe la nariz, usted empieza a hacer yoga, bueno, pero ustedes me dirán, padrecito, ese ejemplo no le sirve, porque ¿cuál atajo es el yoga? al contrario, esas posiciones son difíciles, ¿usted cree que es fácil eso de ponerse uno el tobillo en el cuello? y usted padrecito, por lo pronto con esa panza que tiene, ni crea que va a poder, ¿por qué decimos que el yoga es un atajo? ¿qué es lo que la persona, muchísimas personas, toneladas y toneladas de personas quieren, a través del yoga, ¿qué es lo que quieren? pues buscar esa ¿qué? ¿y es malo buscar paz? entonces ¿dónde está el atajo allá? esa pregunta es difícil, ¿quieren una paz pero sin? sin Dios, sin arrepentimiento, sin conversión, sin cambiar el daño que han hecho, es una paz sin conversión, una paz sin arrepentimiento, una paz sin reparación, entonces yo simplemente me quiero sentir tranquilo, estoy pagando unos salarios de hambre, porque tengo un buen pool de abogados, que me ayudan a resolver todos los problemas laborales, y estoy explotando, y tengo una gente a la que pongo a trabajar sin contrato, porque resulta que como son ilegales, saben que no pueden hacerme nada, porque entonces yo los hago deportar, y entonces yo los estoy maltratando, y así estoy haciendo mi dinero, pero quiero hacer yoga, ¿por qué quiero hacer yoga? porque quiero sentirme en paz, pero vas a corregir lo que estás haciendo mal, te vas a arrepentir, vas a dejar tu pornografía, vas a dejar esa relación extramarital que tienes, no, no, yo no voy a dejar nada, yo seguiré disfrutando, pero quiero paz, o sea, usted quiere el atajo de la facilidad, entonces, ¿por qué pecó Eva con la desobediencia? ¿por qué pecó Eva con la desobediencia? porque estaba buscando un atajo, porque en el fondo lo que el demonio propone, esta es la frase más rara que voy a oír el día de hoy, lo que el demonio propone es bueno, pero lo propone mal, escriba esa frase que le conviene, lo que el demonio propone es bueno, el demonio propone que tú tengas paz, que tengas alegría, que tengas tranquilidad, que tengas éxito, y eso es malo, nada de eso es malo, pero ¿cuál es el problema? que lo propone mal, y lo propone mal ¿por qué? porque lo propone con atajo, y el atajo ¿cuál es? que sea más fácil o que sea más rápido, y sobre todo que no pase por el arrepentimiento, que no pase por el arrepentimiento, eso es muy importante, el demonio lo que más quiere es que tú jamás te arrepientes, eso es lo que quiere, bueno el problema del yoga no es solamente este, el problema del yoga es que todas esas posturas, nacieron en la India como invocaciones de dioses, los nombres de las posturas del yoga, por eso esos nombres son tan importantes, y por eso te los repiten y te los repiten, ¿por qué es tan importante que tú repitas los nombres de las posturas? porque cada uno de esos nombres es una invocación a un dios hindú, lo del yoga es cosa seria y nadie le pone cuidado a eso, incluso yo he visto casos de obispos, de sacerdotes y de religiosas y religiosos, haciendo yoga y difundiendo el yoga, y es una cosa muy grave, entonces, ¿por qué pecó Eva? porque Eva buscó el atajo, ¿y cuál fue el camino de María? el camino largo, el camino de la obediencia, ¿y en qué consiste el camino de la obediencia? ¿en que se quedó ella sin los tesoros de Dios? claro que no, claro que ella recibió los tesoros de Dios, pero ¿cuál es la diferencia? María no escogió el atajo, María escogió la voluntad de Dios, que pasa por un episodio absolutamente triste y terrible, que es la cruz, pasa por la cruz, pero María no siguió el atajo, María siguió la voluntad de Dios, fíjese usted que hay muchas advocaciones de la Virgen, pero no hay una que se llame Santa María del atajo, cuidado, se le va a ocurrir a alguien salir con eso, no, ella es la obediencia, es el camino del Señor, que a veces es corto, y a veces es largo, a veces es bello, y a veces es difícil, pero ese fue el camino que ella escogió, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén.